Nunca quisiste creer lo que fui capaz de hacer Por verte feliz, a mil cosas renuncié Con mis amigos peleé por ti Pero de nada sirvió, tú no supiste defender nuestro cariño Y te dejaste vencer por esa gente que no supo entender Que nuestro amor era un amor bendito Y aunque de amarte no me voy a arrepentir Como quisiera dejar de pensar en ti Como quisiera ya olvidarte Arrancarte de mi mente No sufrir ya más por ti Sacudirme esta tristeza que me acaba lentamente Como quisiera ya olvidarte Para vivir tranquilo Pero no sé qué hacer Para borrar de mi ser Lo que viví contigo Yo sacudirme esta tristeza que me acaba dando Como quisiera yo olvidarte, arrancarte de mi mente No sufriría más por ti, sacudirme esta tristeza que me acaba lentamente Como quisiera yo olvidarte, para vivir tranquilo Pero no sé qué hacer, para borrar de mi ser, lo que viví contigo Pero no sé qué hacer, para borrar de mi ser, lo que viví contigo Ven, acaba de matarme, ya termina tu obra de arte Yo no he podido olvidarte, y la vida sin tu amor se me ha hecho insoportable Miro tu fotografía, me hunda la melancolía, mi amor no dejo de extrañarte Sabes no aprendí, como vivir sin ti Y cada día que pasa muero un poco, y es que con tu adiós toda ilusión perdí Porque para mí, tú lo eras todo Ya nada ha quedado de quien antes fui Desde que me dejaste solo Sabes no aprendí, como vivir sin ti Y cada día que pasa muero un poco, y es que con tu adiós toda ilusión perdí Perdí, porque para mí, tú lo eras todo Ya nada ha quedado de quien antes fui Desde que me dejaste solo Solo Que seas perdido Lejos de mí que seas feliz Y que tu dicha no la perturbe el recuerdo De aquel amor que tú juraste un día tenerme Que falso fue, veo con dolor hoy que te vas Con un adiós, hagas así a este cariño A este cariño tan sincero que te di Fue mi desgracia adorarte con el alma Y aunque me diste, te deseo que seas feliz Sé que con rogarte he navajado Porque nada ya te defenderá Al irte tú terminarán mis ilusiones Mi vida entera la destruyes con tu adiós Música Sé que con rogarte he navajado Música 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 Yo nunca me había embriagado Y mucho menos lloré por amor Aunque me había enamorado Jamás dejó ella en mi alma el dolor Contigo fue diferente Y por culpa tuya mi vida cambió Hoy vivo todo amargado Y la pena que traigo no la sabe mi Dios Por culpa tuya Toda la gente me dice poco hombre Porque llorando pronuncio tu nombre Y en lo más bajo del mundo caí Por culpa tuya Y a mis amigos me han abandonado Hasta mis padres los he avergonzado Nada ha quedado de quien antes fui Con ti Todo fue diferente Y por culpa tuya mi vida cambió Hoy vivo todo amargado y la pena que traigo no las arde mi Dios Por culpa tuya toda la gente me dice poco hombre Porque llorando pronuncio tu nombre y en lo más bajo del mundo caí Por culpa tuya que a mis amigos me han donado Hasta mis padres no se han avergonzado Nada quedado de quien antes fui Hasta mis padres no se han avergonzado Tenía que suceder yo ya lo presentía Que te iba a perder Que me ibas a sacar De tu vida Era iluso pensar Que eternamente tu serías mía Y hoy que te di con él Me pude convencer Me pude convencer Que me mentías Que nada fue verdad Cuando en todo lugar Decías que me querías Decías que me querías Pero que coraje me da Saber que no me necesitas Y que ya nunca más Mis labios Mis labios besarán Tu piel de niña Tu piel de niña Tu piel de niña Y tu piel de niña Tu piel de niña Tu piel de niña Y tu piel de niña Que nada fue verdad, cuando en cualquier lugar, decías que me querías Pero que coraje me da, pensar que en tus ojos se mira Que te habla en el oído y que tú, cuando lo besas suspiras Pero que coraje me da, saber que no me necesitas Y que ya nunca más, mis labios besarán tu piel de líneas ¡Suscríbete al canal! Aunque ha pasado mucho tiempo, no he podido Borrar tu imagen de mi mente y corazón Fue muy difícil renunciar a tu cariño Pero te juro que lo hice por amor Partí dejándote la vida destrozada Sé que pensaste que tu pena no me importó Quiero decirte que estabas equivocada También a mí me hizo pedazos desearios Pero me fui porque yo no podía ofrecerte El sueño hermoso que tiene toda mujer De ser esposa ante las leyes divinas Y yo no quise que por mí lo fueras a perder Cuando los años pasen Vas a darte cuenta Que en todo lo que te decía tenía razón Vas a encontrar un día quien de verdad te entienda Y pueda darte lo que nunca podría darte yo Y cuando estés pronto Y cuando estés pronto al altar vas a pensarme Me vas a preguntar a Dios que habrá sido de mí Pero después que de ser sí vas a olvidarme Y en ese instante yo, mi amor, te voy a bendecir Paisate. Música 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 Siempre pensé que nuestra historia Nada ni nadie la podría cambiar Contigo era estar como en la gloria No imaginé que se llegaría al final Puse todo de mi parte Y sé que tú también piensas igual Pero dices que ya has dejado de amarme Y el por qué quisiera yo escuchar ¿Por qué dejaste de quererme Si un día te juraste por Dios Amarme todo el resto de tu vida Con alma, cuerpo y corazón Pero ese juramento lo cumpliste Y sin piedad me dejas hoy Yo sigo enamorado de tus ojos Y tú solo me das un simple adiós ¿Por qué dejaste de quererme Si un día te juraste por Dios Amarme todo el resto de tu vida Con alma, cuerpo y corazón Pero ese juramento lo cumpliste Y sin piedad me dejas hoy Yo sigo enamorado de tus ojos Y tú solo me das un simple adiós 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 Que luego quedan algunas cenizas Y hoy que te encontré de nuevo Me di cuenta que es verdad Que a pesar que en tanto tiempo Yo de ti no supe nada Hoy al ver tus lindos ojos Quise volverte a besar Yo no sé si aún eres libre Y si vivo en tu memoria Yo no sé si aún me quieres O me dejaste de amar Lo que sé es que hoy al mirarte Me di cuenta que aún te amo Y que haría hasta lo imposible Por volverte a acariciar Quedaría por volver a sentirte a mí otra vez Como cuando me querías Quedaría por volver a estar dentro de tu ser Como lo estuve algún día Quedaría por nuestras noches repetir Por tenerte junto a mí toda la vida Quedaría por volver a sentirte a mí otra vez Como cuando me querías Quedaría por volver a sentirte a mí otra vez Quedaría por volver a estar dentro de tu ser Como lo estuve algún día Quedaría por volver a estar dentro de tu ser Quedaría por volver a estar dentro de tu ser Adiós, has destrozado un mundo lleno de ilusiones Con ese adiós, dejas en mí solo tristeza y sin sabores Pero yo sé, muy bien que nunca borrarás de tu memoria La dulce historia que escribimos tú y yo A donde vayas me tendrás en tu recuerdo Donde te encuentres estarás pensando en mí Será imposible que te olvides de mis besos Y del cariño tan sincero que te di Tarde o temprano desearás no haberte ido Cuando no encuentres amor igual al que tenías aquí Música A donde vayas me tendrás en tu recuerdo Donde te encuentres estarás pensando en mí Será imposible que te olvides de mis besos Y del cariño tan sincero que te di Tarde o temprano desearás no haberte ido Cuando no encuentres amor igual al que tenías aquí Cuando no encuentres amor igual al que tenías aquí Tarde o temprano desearás no haberte ido Tarde o temprano desearás no haberte ido Hoy sin que yo lo esperara Me das la puñalada Me dices se acabó Y sin más me pides que me vaya Que ya no siente nada Por mí tu corazón Está bien Me marcho de tu lado Pero que quede claro Que el culpable no fui yo Una cosa Voy a asegurarte Que vas a recordarme Cada vez que salga el sol Te va a doler mi ausencia Y allá verás Que nunca te amarán Como te he amado yo Seguro estoy Que cada amanecer Desearás tener El fuego de mi amor Pero ya nada Tú podrás hacer Porque para siempre Es este adiós Está bien Ven, me marcho de tu lado, pero que quede claro que el culpable no fui yo Una cosa voy a asegurarte, que vas a recordarme cada vez que salga el sol Te va a doler mi ausencia, ya verás, que nunca te amarán como te he amado yo Seguro estoy que cada amanecer, desearás tener el fuego de mi amor Pero ya nada tú podrás hacer, porque para siempre es este adiós Porque para siempre es este adiós